Internet es lo de hoy. ¿Quiénes son los mejores videoblogueros? ¿Cuáles son las mejores webseries? ¿Cuáles son las mejores web novelas? Hemos preparado un programa especial que no te puedes perder. Todo, todo, absolutamente todo de la Internet. Alta definición. Sábado 8 de la noche, Proyecto 40 y www.proyecto40.com. ¡Te espero!